En la firma del acuerdo entre el Gobierno de México y la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que el primer problema de México es la corrupción. Celebramos el que se pueda suscribir este acuerdo marco, este acuerdo general. Fue un compromiso que hicimos desde la campaña, el de combatir la corrupción, el de actuar con transparencia. Hoy en la mañana todavía recordé que la regla de oro de la democracia es la transparencia. Y también ofrecimos que íbamos a estar abiertos al escrutinio internacional y de manera específica nos comprometimos a que en todos los procesos de adquisición, de contratación de obras, íbamos a solicitar la participación de la ONU, de este organismo en particular. De modo que con este convenio, con este acuerdo, estamos actuando de conformidad con nuestra manera de pensar y como queremos gobernar el país. Yo le comentaba hace un momento que el principal problema de México es la corrupción. El mandatario también afirmó que espera erradicar la impunidad e hizo hincapié en que la riqueza de México está en su honestidad. Es para nosotros una vergüenza el que haya crecido tanto la corrupción. No ha habido crecimiento económico, pero sí ha crecido desgraciadamente la pobreza, la inseguridad, la violencia y la corrupción en el periodo que nosotros llamamos neoliberal en los últimos 36 años, que de acuerdo a nuestra historia significa el regreso al periodo porfirista, de un gobierno autoritario que esclavizó a nuestro pueblo. Esta corrupción se mide en encuestas, en evaluaciones que se llevan a cabo, por ejemplo, en la última medición, nos coloca en el lugar 136 en el mundo en corrupción y fue creciendo la corrupción, no era así, no estábamos en ese sitio. Hace 18 años estábamos en el lugar 30, hace 12 años pasamos al lugar 80 y ahora en el 136. La mayor riqueza de México está en la honestidad de su pueblo. Nuestro pueblo es honesto, es un pueblo que por la herencia de las grandes civilizaciones y las mujeres prehispánicas tiene una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. El problema de la corrupción se da arriba, por eso no nos va a costar mucho trabajo acabarla, porque no tiene nada que ver con nuestras culturas. Notimex